¿Qué es la identidad de la cultura montuvia? ¿Qué es la identidad de la cultura montuvia? ¿Qué es la identidad de la cultura montuvia? Scopus es la categoría superior, junto con ICI, de las revistas científicas. Tanto es así que el SEACES le da el doble de puntos a las publicaciones en estas revistas. Hasta el momento no teníamos publicaciones de profesores de la universidad en este nivel de revistas. Ya tenemos dos equipos de profesores que han logrado publicar en esta revista. Por primera vez en la historia de la San Gregorio, ese es un hecho que vale la pena destacar. Está la profesora Catilor, la profesora Marcos Gallego, la profesora Mercedes Intriago, la profesora Lucía Galarza, la profesora Celia Ponce. Son los primeros profesores de nuestra universidad que ya tienen artículos aprobados para publicar en revistas del nivel de Scopus.